El arco político que vino, que realmente es muy amplio, todos los compañeros municipales de otros sectores, lo importante también es ver que somos todos trabajadores municipales, enfermeras, camilleros, médicos, odontólogos, todos estamos en la misma condición. Cuando nos jubilamos, cobramos como empleados municipales. La realidad es que no sé por qué el intendente quiere hacer esto, aunque ellos dijeron 70 millones de pesos es lo que se quieren ahorrar. Ven la salud como un gasto, no como una inversión. Pensemos, ¿qué está poniendo en el hospital últimamente? Nada, y así se está cayendo a pedazos en la higiene, en la bioseguridad, en lo que es la alimentación, la seguridad para el trabajo, las puertas, todos los ascensores, realmente es una vergüenza lo que está pasando. Los insumos, no tenemos instrumentadoras para quirófano en diversos turnos, se cometen injusticias, decretos que dicen que no se puede sacar horas a un profesional, se las sacan y se le reclaman y hacen oídos sordos, y lo firmaron ellos, miembros del Ejecutivo. Entonces es una vergüenza lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos haciendo el aguante y tenemos que seguir haciéndolo, no tenemos que aflojar, realmente los felicito a todos, y que Dios nos ayude en esta lucha, que si no hacíamos nada, ya pasábamos a provincia. Fíjense que ahora hay una media sanción a la derogación de la ley 11.757, que nos tiene sin paritaria, nos tiene sin estabilidad en el trabajo, y ahora que diputados, después de muchas peleas, y que muchos de ustedes que fueron a la pelea, que tuvieron gases lacrimógenos, balas, gas pimienta, de todos, con lluvia, con sol, peleando, ahora que se logró esto y estamos cerca, porque va a tratarse el Senado, nos quieren pasar a provincia, y les aclaro a todos, no queremos pasar a provincia para no estar peor, porque no es que estemos bien ahora como municipales, tenemos que aumentar el salario. Lo que todos los que están acá saben y hablamos todos los días. Entonces, estamos mal, no queremos estar peor. Fuerza, compañeros.